La décima fecha del torneo finalización de fútbol de salón de la B dejó estos resultados, orientales, le ganó a central 7 a 2 instituto, le sacó el invicto a esa es la actitud, ganó 4 a 3 Racing 8, fraile muerto 6, los titanes 7, la barra 6 Nacional 11, artigas 4, las posiciones, esa es la actitud 18 Nacional 15, 13 para instituto orientales y los titanes con 12 fraile muerto, 9 indecente y artigas 8 la barra, 7 racing y 3 artigas La próxima fecha será la última, fraile muerto esa es la actitud La barra instituto, racing indecente, artigas central Nacional los titanes, libre orientales